Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNE. Aquí planteamos las cosas como son. Sábado 5 de octubre del 2024, quédese con nosotros. Esperamos que el espacio sea de su interés. Ante todo, bueno, desearles suerte a las agrupaciones que convocan a una gran marcha por la dominicanidad ahí, ahí mismo, en la Plaza de la Bandera. Toda la suerte del mundo de parte del Canal Nacional de Informaciones a esta gente para ver si se le pone un stop al éxodo del oeste al este de la isla. El gobierno ha querido impedir esa marcha de muchísimas formas. Inclusive le ha dado un periodo de tiempo muy corto que yo no sé si los organizadores de esa concentración lo van a acatar o no. Pero es importante que usted participe en esa actividad. Está programada para las 4 de la tarde de hoy en la Plaza de la Bandera. Hay que exigirle al jefe de Estado, a Luis Abinader, que cumpla con la Constitución. Y si no puede cumplir con la Constitución, que deje eso y que se vaya. Que el país hasta se lo va a agradecer. Vamos a ver si entramos en el tema que nos ocupa hoy. En este bloque hablaremos del caso Intran o como el Ministerio Público lo denomina Operación Camaleón. ¿De qué va esta operación? Bueno, es una investigación con bombos y platillos. Se anunció la modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo y Santiago. Ese anuncio se hizo en el año 2022. El costo del plan, según se anunció, 1.200 millones de pesos dominicanos. Lo grande del caso es que este plan era un componente de un plan mayor. Y la gente como que no quiere mirar para allá, pero es importante. Porque ese plan mayor era el sistema integral de transporte de Santo Domingo y que abarca también, según el anuncio, a Santiago de los Caballeros. Mírenlo ahí. Esa era la sonrisa del presidente, como aquel hombre cuando yo estaba pequeño que ponían en los colmados, así satisfecho porque él no fió. Y fíjense ahí las personas que estaban presentando el sistema integral de transporte metropolitano del Gran Santo Domingo y repito, de Santiago también. Lo del Gran Santo Domingo, vamos a concentrarnos en el Gran Santo Domingo. Tenía una inversión, según el anuncio, de 3.200 millones, pero no de pesos como lo de Hugo Vera y el Instran, sino de dólares. Son ahora mismo más de 200.000 millones de pesos dominicanos que pueden estar, si usted quiere, los más devaluados, pero juntos, pues son muy buenos. Miren la cara de Luis Abinader, miren cómo Diario Libre lo titula el 28 de septiembre del 2023, antes de que sonaran las campanadas del otro plan, el que iba a compactar con este, que es el plan de los semáforos de agilización del tránsito en República Dominicana. El gobierno lo anunció, dice que las obras ayudarán a solucionar el caos en el tránsito, reducirá los costos de los pasajes a los usuarios. Ese era el caramelo que le estaban vendiendo Luis Abinader a través de él, porque habló también. No solamente Hugo Vera defendía ese tipo de inversiones a capa y espada, y ahora uno sabe por qué lo defendía así, por qué insultó al tipo de la compañía que se quejó de que la selección de esa compañía en el concurso fue irregular. Le llamó de todas formas, y ahora usted entiende qué es lo que se estaba moviendo en todo eso. Miren, esa información que yo le traigo así, se lo pongo en grande para que vean. Dice que el gobierno dominicano presentó ayer el sistema integrado de transporte de Santo Domingo con una inversión estimada de 3.200 millones de dólares. Fíjense las declaraciones del presidente cuando habla de eso. Muerto de la risa, porque es que es un tinglado de tigres lo que nosotros tenemos manejando el estado en República Dominicana. Dice Abinader que esta, es decir, la inversión, representará la inversión más importante hecha en la historia de la República Dominicana y en toda la región del Caribe en materia de movilidad, construyendo un modelo moderno, transparente y participativo. Eso lo dijo el presidente de la República en septiembre del 2024, no hace tanto que lo dijo. Es decir, es una forma de saquear el patrimonio de todos nosotros, las arcas nacionales, las arcas de República Dominicana. Me da mucha pena que los medios de comunicación, en sentido general, pero los grandes medios, ni investigan, ni hacen trabajos que los ayuden a enseñarle a usted la verdad. Ese debería ser el principal motivo por el cual un individuo o una corporación tiene un medio de comunicación, hacer una sociedad más justa, equilibrar las cosas, servirle contrapeso. Pero no, aquí se omiten las informaciones porque el problema no es informar, sino el problema es, o las ventajas que trae eso es el negocio colateral. Tal vez omitir, le sale más beneficioso al dueño del periódico, al director del periódico que si tuvieran que cobrar un anuncio. Yo omito, no te menciono, pero tú sabes lo que hay. O sea, 3.200 millones de dólares y yo no he visto de que ni se ha concretizado, ni está ahí. Parece que el lío del Intran los asustó y se echó para atrás, pero eso va tomando otro camino y muy peligroso. Ustedes saben que los principales actores, por lo menos los actores, yo no sé si los principales, que salían en el escenario, ahí está Jochi Gómez, llevado de forma de exhibición en el escenario y esas son cosas que ese muchacho no va a perdonar, ni su papá tampoco. No estoy diciendo que ellos son culpables o que son inocentes, pero ese paseíto que le dieron a ese muchacho va a tener la reacción, no sé si ahora o van a esperar algunos años, de padre y después del hijo. Apunten eso por ahí. Bueno, está detenido Jochi Gómez, está detenido Hugo Veras y hay cuatro elementos con menos importancia a la prensa. Bueno, se les indica el Ministerio Público como responsables de asociación de malhechores y de querer darle un tablazo a las arcas del Estado. Ahora bien, desde ayer ha salido en los medios de comunicación esta información. El IDAC, es decir, el Instituto Dominicano de Aviación Civil realizó transferencias coordinadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia de 1.200 millones para la red semafórica. Es decir, que lo que Hugo Veras estaba diciendo, y ahí se vuelve a guayar, de que él solo pagó el 20%, no. Según esa información se pagaron 1.200 millones de pesos, lo de la red de semaforización. Pero se pagan con fondos de la IDAC y coordinados. Es decir, quien lo buscó, quien le ordenó a la IDAC que pagara es el flamante hoy secretario de la Presidencia, antiguo secretario administrativo de la Presidencia. De ahí a Binader hay un poco trecho. Paliza tendrá su personalidad, pero se comporta como un muchacho demandado del Presidente de la República, tanto como Presidente del PRM, como funcionario cercano al Presidente de la República. Es poco creíble para mí que Paliza haga una vaina sin autorización de Luis Binader. Y ahí se está violando la Constitución, las leyes dominicanas, y se le está dando un zarpazo vulgar al patrimonio nacional. Fíjense cómo se llama Herrera, Mario Herrera, un joven comunicador dominicano, pues después de la aparición en ese medio que le presenté a ustedes, mirenlo ahí, el EIR News, el IDAC realizó transferencias coordinadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia de 1.200 millones para la red semafórica Herrera, pues lo detalla convincentemente, porque hasta las cifras da. Entonces, Ministro Administrativo de la Presidencia, sí, José Ignacio Paliza, habría gestionado los fondos, escuchen bien, los fondos para que Hugo pudiera pagarle a Jochi Gómez en el Intran el contrato de Transcor, para la modernización de los semáforos en Santo Domingo. Y estamos hablando que, según la información a la que tuve acceso, lo que justifica la orden de apreciamiento, la acusación que tienen Hugo y Jochi, la orden de arresto, es que, supuesta y alegadamente, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, a través del IDAC, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, con Porcelan en ese momento, no con Igor ahora, habría hecho transferencias para garantizarle el total del monto a pagar el dicho contrato. Bien, él no habla tan rápido como lo ponen ahí, porque yo creo que le aceleraron la velocidad, la grabación. Pero, a lo que, lo importante, es tan creíble lo que él dice, que él da las tres partidas que le dieron a Transcor, o que se la pasaron al Intran, a Hugo Vera, para que se la diera a Transcor. Miren cómo fue repartido, de pedazo en pedazo. Según el expediente, la transferencia fue de un total de 1.200 millones de pesos, y se las voy a desglosar, como fueron hechas, uno por uno los embolsos. Primero, de 240 millones de pesos en junio, luego 600 millones de pesos en septiembre, y finalmente 360 millones de pesos en noviembre de 2023. Estos fondos permitieron el inicio de las actuaciones administrativas en el Intran para la ejecución del proceso de contratación. Ahora bien, a pesar de todo esto, de que los fondos fueron gestionados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, es justo decir que, en realidad, los fondos del IDAC, que fueron ingresados al Intran, se hicieron en junio de 2023. Ya para esa fecha, el contrato del Intran y Transcor Latam estaba firmado. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que cuando el Ministerio Administrativo de la Presidencia gestionó los fondos a través del IDAC para el Intran, para que Hugo le pudiera pagar a Hochi, ya el contrato había sido firmado con anterioridad, en franca violación, según la acusación, al proceso de contrataciones, violando la ley de contrataciones públicas, que establece que usted debe contar con una certificación de fondos. ¿Para qué? Para obligar a la institución que cuente con el monto total de la contratación en su cuenta bancaria. Bien, detallado, ¿verdad? Ojalá que no le pase nada ahora a ese muchacho por asumir su trabajo con responsabilidad, lo que deben asumir los grandes medios en República Dominicana. Bueno, recuerden, 3.200 millones de dólares, y eso está continuando, porque yo veo que en Santiago ese plan está marchando. Y yo creo que todos esos planes deben ser suspendidos hasta que se investigue bien si se están aplicando realmente o se lo están robando, como pretendían hacerlo con los fondos que llegaron a Lintran, con el componente de que no es ahora solamente Hugo Veras ni que le dieron el contrato a Transcor. Ahí lo del contrato obra de Luis Aminadero y lo de los cuartos perdidos o buscado es Paliza o Luis Aminadero. Paliza y o Luis Aminadero. Son tres variables. O fue Paliza, o fue Luis Aminadero que lo ordenó, o fueron los dos que se convirtieron en una especie de asociación de malhechores para transgredir las leyes en República Dominicana. Es una sociedad que está tan dormida que no se tira a las calles a exigirle la renuncia a Abinader y ese grupo de canallas que lo acompaña. Me llamó mucho la atención. Muchísimo. Vamos a ver si aparece. Miren esa información. Eso es el listín diario. Que sabiendo bien la información del IDAT, porque la recoge, pero no menciona a Paliza. ¿Por qué no menciona a Paliza? Ya sea porque el director tiene su rejuego en el gobierno, ya sea porque los dueños de ese periódico tienen su rejuego con el gobierno, o ya sea porque le temen al gobierno y no se quieren echar más vainas encima. Miren lo que dice esa información del listín diario, hablando sobre la relación de tránsito terrestre y de, ¿cómo se llama? Y del IDAC. Así lo estipula la orden de arresto en contra del grupo dentro del que figura el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Hugo Veras, descrito en el referido documento como coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia. Yo siempre he insistido que Hugo Veras está metido ahí hasta los huesos, pero no es el cabecilla de eso. El cabecilla de eso tiene que ser un tipo poderoso. Llámese Paliza, llámese Luis Abinadel y fíjense que el dedo señala momentáneamente para donde Paliza, pero eso puede caminar inclusive por arriba de Paliza y no va a ser sorpresa para usted. Eso tiene que ser así o eso debe ser así. La información continúa. Todavía quedaba la cuestión de los fondos para pagar el contrato, por lo que Veras, en su condición de director del Intran en aquel entonces, impulsó el mecanismo de aportes de fondos provenientes de otra institución de acuerdo con el Ministerio Público. Hugo Veras tiene la fortaleza dentro del gobierno para decirle al tipo de LIDAC que no es el que está ahora, sino un apellido Porchela. Mira, fulano, desvíame 1.200 millones de pesos. Es visible. Y el Ministerio Público, por no matarse en rojo y seguirle lamiendo los tobillos a Luis Abinadel, por no decir otra cosa, pues no cae en el gancho de meter a Paliza. Ahora, ha hablado José Ignacio Paliza sobre eso. le voy a decir una cosa a Jochi Gómez, porque Hugo Veras tiene más miedo que vergüenza, pero Jochi Gómez tiene pruebas de más de 20.000 vagabunderías del gobierno. Revela lo que pasó ahí realmente. ¿Quién fue que te asignó eso? Porque es la única forma de que tú te salves de una situación que te abochorna, que abochorna a tu familia, padre, hijos y demás, y que te van a reducir a la mínima expresión. Si hablas, ya las cosas caminan. Y después de esa afrenta que te hicieron, pues ya no vale amenazas ni vale mucha cosa, sino que tomes acción con lo que tú tengas. Uno que habló claro al final, miren, ese Aquiles Jiménez, Aquiles Jiménez envió una serie de posts inclusive a la Procuraduría General de la República donde le dice ahora ustedes no me conocen, ahora tal y tal cosa. Y le presenta una serie de oficios que le mandaron desde el Ministerio Público, desde Fiscalías del Distrito Nacional, requiriendo su colaboración para investigar una serie de cosas. Fíjense ahí cómo está firmado todo eso y fíjense esta, finalmente, con Aquiles Jiménez, que es un post enviado a Luis Abinader donde de forma sarcástica se le pone a sus pies también de forma de curarse, pero dice querido Luis Abinader, te escribo te escribo el mismo que ha sido fue y seguramente seguirá siendo fiel a tus principios y a tus palabras aunque no las cumplas. Es decir, lo estás odiando con eso. Sabes muy bien que te respeto a ti y a tu familia porque entendí que ese era tu acuerdo y lo respeté como aún sigo cien. Pero nunca esperé una bajeza de los tuyos, le quiere decir una bajeza de de él, de Luis Abinader y pone a Luis Soto que lo han cogido de mampar. Luis Soto se ve diario con Luis Abinader bien temprano en la mañana y todo lo que haga Luis Soto si todavía está en el DNI es con la orden o la anuencia del presidente de la república. Dice que está sometido también en la querella de si Soto está sometido en la querella. Ahora, ese pobre muchacho detenido a espera de juicio y con miedo de no delatar a los que lo enviaron porque ya le han amenazado hasta la familia pero nada, siguen así que van bien. Es decir, él está hablando en tercera persona con Luis pero después al presidente de la república lo señala, siguen actuando así y eso es con Hugo Vera que dicen que le han amenazado hasta los niños de él, hasta los chiquitos. Usted está viendo una reunión o una asociación de malhechores para desfalcar al Estado. Ahí nadie es inocente. Ahí el señor Veras es responsable pero lo que yo digo no es el más responsable. A esta hora si yo hubiese sido paliza estuviera aclarando esa situación porque le toca a él y de ñapa le toca a Luis Abinader tal vez sea así tal vez Abinader es el responsable de todo eso. Eso lo tiene que aclarar no Hugo Vera que tiene más miedo que vergüenza repito sino Ochi Gómez desde que tenga un aliento para hablar. Así las cosas amigos míos nos despedimos por estos instantes. Recuerden la marcha es hoy la marcha de la dominicanidad la marcha para frenar el éxodo del oeste al este. Volvemos mañana mi nombre es Willy Paz y les deseo un feliz resto del día.